¡Presidente! Bueno, pues recibamos con un gran aplauso, con el aplauso con el que se recibe a una mujer valiente, a una mujer que todos los días se la está rifando para vencer a ese ascensionismo, para convencer a los jóvenes y las mujeres. Entonces, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra próxima Presidenta de la República, Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes. Primero quiero agradecer a nuestro jefe, a nuestro jefe nacional. Gracias Gustavo Madero por esta convocatoria tan extraordinaria. Gracias querida Margarita por estar todos los días tan cerca. Gracias a Margarita Zavala que ha sido un aliento cotidiano y que estoy segura no solamente para mí, sino para todos los fanistas. Y te pido Margarita por tu conducto que le mandes un saludo de mi parte, muy cariñoso, muy cercano al Presidente de los mexicanos, a nuestro Presidente Felipe Calderón. Te pido por tu conducto que le hagas llegar mi saludo a nuestra Margarita. Y por supuesto agradezco a los gobernadores que hoy se han dado cita aquí. Y quiero decir que por algunas otras razones, los pocos que no están esta tarde, están ocupados en algún caso especial en su agenda. Pero hemos hablado y al igual que quienes me acompañan, han mostrado no solamente toda su solidaridad y apoyo, sino están al igual que nosotros, convencidos de la victoria. Quiero agradecerle a Ernesto, gracias Ernesto, gracias a Santiago Crin. Gracias a Santiago Romero, gobernador del estado de Guatacuato, de Morelos, de Sonora, de Candisco, de Baja California. Gracias, queridas candidatas, queridos candidatos, queridas senadoras, senadores, mis diputadas, mis diputados, que me encargo en el Congreso. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Gracias a todos por acompañarnos aquí esta tarde, a los secretarios de Estado, secretarios de Todos, secretarios de Educación. También pude saludar al secretario Inverto Férez, a la Sede Sol. Gracias, secretario, que aquí nos acompañas. Al secretario del día, que se encuentran bien con nosotros. Bueno, no quiero dejar de iniciar la tarde. Esta es una tarde muy especial. Es una tarde muy especial porque apenas hace algunas horas recordábamos el pasado 5 de febrero. Recordamos como en una contienda interna democrática logramos entrar a este proceso electoral. Y hoy en este mismo salón, frente a candidatas y candidatos que al igual que una servidora, están dando la batalla todos los días en la trinchera, hoy y hoy nuevamente, como aquel día, y como tantas otras veces, prevalece en este espacio, prevalece en esta nuestra Casa del Parque, el espíritu del triunfo, la convicción de la victoria. Eso es lo primero que quiero expresar frente a ustedes. Aquí hay mujeres y hombres valientes. Aquí le agradezco a Cojoa, a quien recuerdo en la campaña, recorriendo cada rincón de Michoacán y hablando de una mujer valiente. Que no tuvo miedo, que se la miró con todo, y que realmente se tocó a desinspirar lo que has hecho. Ganaste muchas cosas más para Michoacán y para México, de lo que de pronto se alcanza a observar. Aquí hay otra mujer valiente, y esa mujer valiente la pude acompañar el día de su arranque de campaña. Y le preguntaba por qué escogiste este rincón de la Ciudad de México para arrancar tu campaña. ¿Por qué decidiste que fuese en este lugar y no en ningún otro? Y me dijo, mira, la explicación es muy fácil. Aquí puse el primer cartel denunciando al secuestrador de mi hijo. Aquí puse el primer espectacular, que después llevó a que lo encontraran primero yo que las autoridades. Me impresionó mucho esa noche, querida Isabel. Y te quiero volver a agradecer tu generosidad, tu decisión, tu aventura. Te quiero venir a la candidata. Por cualquier razón no te pudieron acompañar aquella noche. Quiero un poco invitarles a que imaginé molestia. Ahí justamente estaba ese cartel, ese espectacular, como estuvo hace algunos años. Con la misma foto, con la misma sentencia, con el mismo valor. Y hubo un momento, pasada las 12 de la noche, en los primeros minutos de arranque de campaña, cuando ese espectacular se sustituyó por el Isabel Caridad. Y la verdad es que quiero agradecer, y quiero agradecer la generosidad también de muchos panistas. Quiero agradecer a alguien como José Luis Duege, que estés aquí esta tarde, José Luis. Sé de tu papá, sé de tu cariño. Quiero agradecer la generosidad. La verdad, al mencionar a José Luis, podría mencionar a todas y todos ustedes, porque lo que también es cierto es que nadie gana de manera solitaria. Todos ganamos gracias a la generosidad de otros. Todos ganamos gracias a que alguien más dio a nosotros con confianza y decisión parte de sus anhelos y parte de sus sueños. Este equipo, y por eso nos tenemos que definir así, somos un equipo ganador. Somos un equipo ganador, no solamente desde el año 2000. Somos un equipo ganador desde que el partido se fundó hace más de 70 años y tomó las banderas ciudadanas y asumió las banderas y las luchas democráticas y asumió el trabajo todos los días de ampliar los márgenes de libertad para todos los mexicanos. Somos el mejor partido. Tenemos la mejor propuesta. Tenemos los mejores candidatos y las mejores candidatas. Hemos gobernado con responsabilidad. Y podemos salir a la calle y presumir lo que hemos hecho. Podemos salir a decir, por ejemplo, que en los últimos 40 años el periodo de mayor estabilidad económica es gracias a los gobiernos del PAN. Podemos salir y decir que a diferencia de lo que ha sucedido en Coahuila, o en Veracruz, o en el Estado de México, o en otras entidades, los gobiernos del PAN no han hipotecado ni a nuestros hijos ni tampoco a nuestras familias. Podemos salir y decir con orgullo que con los gobiernos del PAN llegó la libertad de expresión a México y con la libertad de expresión muchas otras libertades. Podemos salir a decir que la clase media se ha fortalecido y las expectativas para miles de mexicanos también han cambiado. Con el Seguro Popular, con la protección a las mujeres de cáncer de seno, de cáncer de mama o cáncer semicuterino. Podemos salir y decir que los niños que no tenían protección de cáncer, si enfrentaban esta enfermedad, hoy la tienen. Podemos salir y decir que se han construido el mayor número y extensión de kilómetros en carreteras que en todos los gobiernos antes de Acción Nacional. Y podemos salir a decir que hemos tenido y tenemos hoy un presidente valiente que no dudó ni titubeó cuando tuvo que enfrentar al crimen organizado para proteger a las familias mexicanas. Todo esto... Todo esto más... Debemos salir a decirlo con convicción y también con orgullo. Debemos decir que los gobiernos del PAN han cambiado el rostro del país. Que los gobiernos del PAN le han dado a México lo que hace muchos años se anhelaba, pero la tarea está inconclusa. Y por eso estamos aquí. Porque la tarea de la democracia no ha concluido aún ni se ha concluido.